buenas tardes a todos y a todos hoy es sábado 11 de noviembre del 2021 bienvenida bienvenidos todos a la única extrema izquierda política que existe en españa bienvenido al movimiento ciudadano por la república constitucional estoy con don carlos villascusa hola don carlos muy buena a todos bueno esto que digo de que somos la extrema izquierda política que dos carlos ahora creo que me dará la razón somos la única extrema izquierda política porque defendemos la libertad política es decir la libertad garantizada por instituciones hay mucha gente que os dirá yo soy mucho más extremista yo quiero un golpe de estado yo quiero una dictadura yo quiero acabar con estas ladrones pero ya sabemos lo que pasa después de las dictaduras de fuerza luego viene la oligarquía a repartírsela si tiene éxito y luego otro no yo soy de extrema izquierda extrema izquierda dios mío sí sí yo voy a luchar por los intereses de los pueblos y qué institución vas a crear un partido político para aunque él crea que va a beneficiar a todos los suyos realmente va a beneficiar a los miembros de su oligarquía como hacen podemos y como hacemos que son los últimos que se han apuntado a la mandanga somos o no somos entre mi izquierda señor villascusa política 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 pues evidentemente desde el punto de vista de la libertad no hay nadie más a la izquierda que nosotros defendemos lo que es la libertad y ahora cuando pasemos a analizar la noticia que que ahora mismo que todos los medios y todo el mundo comenta vamos a verlo realmente porque decimos firmamos como categóricamente que somos los que estamos más a la izquierda políticamente en cuanto todas las asociaciones o partidos políticos no vamos a verlo además somos la única asociación no estatal y que además no queremos participar del estado para nada por cierto quiero hacer una cosa que ha pasado ahora porque vamos a hablar del tema de que todo el mundo habla vamos a hablar de una termo nuclear de un problema de un problema gordo que un realmente un jabalí salvaje vamos a hablar del kobe y de faise vamos a hablar del virus y de las vacunas pero antes quiero decir que revijano decía si cambia en la política está cambiando está degradando el lenguaje está degradando el idioma porque el que de grada el lenguaje el idioma pues pues te controla el pensamiento porque si conforme hablas piensa según las estructuras gramaticales todo eso y sintácticas y semánticas y todo eso se puede hablar pero ahora ha pasado que con el tema del coronavirus están cambiando los gestos este este esto que se puede llamar el saludo socialdemócrata que esto es un horror este yo he intentado no saludar reconozco que en la abogacía dos abogados por detrás me pillaron y me hicieron el gesto y automáticamente salió esto es terrible esto esto es el saludo del andrógino porque es son dos un puñetazo pero suave o sea ni masculino ni femenino esto es esto es realmente la tibieza el horror pues claro los gestos son los gestos son importantísimos en la tradición de la tradición de católica de españa hay una cosa que se llama el misterio de iniquidad que es la aparición del mal en el mundo y cómo se explica el misterio de iniquidad o sea como sea porque estoy hablando del demonio no asustéis que vamos rápido que significa misterio iniquidad es decir cómo surge el mal si tú tienes delante a la verdad viva la belleza más excelsa o más sublime al bien absoluto y tú estás delante cómo te revela ante la verdad cómo te subleva ante la verdad cómo puede explicarlo a la razón pues la razón no lo explica pero un gesto sí que hace ante la verdad para no servirla este es el gesto apartar la mirada y te lo explico mejor que nadie que me hacen a mí cuando yo hablo de libertad política de república constitucional de libertad jurídica de garantía de garantía constitucional de las leyes de las leyes previas antes que hace que me hacen hoy hay sofista y luego está en otro aparta la mirada pero bueno vamos a hablar de un tema peleagudo el país hoy a cuatro columnas el confinamiento vuelve a la unión europea debajo en un oscar en un en los titulares más largos austria decide duras restricciones y alemania ya piensa en aplicarlas portugal vuelve a pedir certificados y en poner la mascarilla en bares en españa las autonomías se replantean prescindir del personal sanitario y en la página 21 en sociedad otro titular esta vez es un titular porque lo estoy leyendo porque me compro el periódico ya intento huir de la digitalización obligatoria que está poniendo el gobierno que por cierto todas las innovaciones son las que decide el gobierno europa decide poner en el punto de mira a los no vacunados fijaros el lenguaje de guerra en el punto de mira y dentro dice austria en una decisión a ver que si no me salgo austria en una decisión previsiblemente polémica dice que la vacuna pasará a ser obligatoria desde febrero del 2002 y emmanuel macron que lo llaman el trump progre dice debemos sopesar la cuestión de hacer obligatoria la vacuna para todo el mundo esta noticia la verdad que me ha venido como anillo al dedo porque voy a hacer como hacía trevijano primero van las pasiones y después las razones lo que pasa es que ayer cuando entré en mi casa me encontré a miguel sebastián en la tele la sexta miguel sebastián no acordaros que es un tonto político de ser un economista que zapatero no lo puso de economista porque sería un tarado lo puso ministro de industria me acuerdo con una entrevista que hizo el follonero que le decían sobre la responsabilidad del gobierno y que no yo era el ministro de industria esto es lo hacía el ministro de economía no sé es tonto político no sabe que cuando tú formas parte de un gobierno tú te responsabiliza lleva se cree que un gobierno que una parte del gobierno es independiente de otras esto pero este es el estado parcialitario que llega un momento a las personas que no lo entienden pues yo entré en mi casa y me encontré a miguel sebastián diciendo que hay que hacer todo lo posible para hacerle la vida a las personas no vacunadas hacer la vida imposible a las personas no vacunadas y luego vi también a cómo se llamaba al este que era falangista revilla el presidente cantabria tiene que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacerle la vida imposible a los no vacunados entonces claro a mí este tema me afecta porque me afecta personalmente porque yo no me he vacunado pero todas las personas que yo quiero se han vacunado con lo cual a mí todo este conflicto de toda esta guerra desde la política me afecta en todas las cosas porque a mí no me gusta que le digan borrego a las personas que yo quiero porque se han vacunado ni me gusta que una que un que una persona de un medio de comunicación diga que hay que tomar medidas también el tonto de richto mejide lo decía entonces yo me planteo qué pasaría en una república constitucional con una persona que no se ha vacunado y que claro y que y las circunstancias en las que están claro en españa en el estado de partido no hay libertad política ni libertad jurídica ni hay control previo constitucional de la ley eso estamos de acuerdo bien excusa efectivamente aquí efectivamente aquí es lo que habría que ver si las leyes del tema sanitario que que se pretenden imponer frente al cobit son compatibles con la democracia formal que es cimentada en el necesario establecimiento de sus dos reglas de la separación de poderes y la representación que instituye la república constitucional pero yo no 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 espera no te corto pero no vamos a ver las leyes sanitarias sino no 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 vamos es que el tema sea por ejemplo por vamos a ver vamos a ver en españa no hay libertad política porque no se elige electoralmente el presidente eso es lo primero es decir hay una cosa que hay que entender el la monarquía absoluta dinastiza la monarquía que la monarquía puede ser hereditaria como en una república constitucional presidencialismo es una monarquía hereditaria no sé es una monarquía electa no es una monarquía hereditaria y el parlamentarismo inglés al poner un rey títeres está en contra de la libertad política pero en el parlamentarismo si hay libertad jurídica pero vamos con la libertad política es decir yo no puedo elegir al presidente del gobierno pero el presidente del gobierno en una república constitucional en una república constitucional es la persona que defiende a la nación porque está votado por la mayoría de la nación está justificado es la persona que puede declarar la guerra y declarar la paz yo pongo un ejemplo que se lo lee yo no sé si era no me acuerdo porque dejó la cara de mí no me acuerdo hablaban de la primera guerra mundial y que sabéis que hicieron las trincheras la línea maginot y entonces el parlamento francés de la tercera república los diputados de distrito franceses que estaban fronterizos con los alemanes decían que se acabara la guerra por los intereses de distrito y los diputados de distrito del centro los que mandaban tropas a la frontera decían pues darnos un subsidio es decir no se puede dejar el parlamentarismo para mí que controla la guerra tiene que ser un presidente y si el presidente puede controlar la guerra y declarar la paz un presidente del gobierno tiene como privilegio político el privilegio político además porque está justificado y legitimado para hacerlo tiene puede hacer legítimamente si él si él ve que hay un número de personas que están infectados de una de un virus de un kobe que se por razón de estado porque el tanto plazo de estado porque la sanidad pública este como se dice está hinchada porque se colapsen los servicios como porque quiere defender la salud él puede tomar medidas puede tomar medidas puede tomar medidas puede tomar perfectamente porque esto estamos hablando de libertad política no de libertad jurídica es decir él puede decir confinar él puede decir el tomarlas en poneros el bozar él puede decir oye no entréis dentro de los bares porque él él pueda él puede él puede él puede hacerlo tan eso en lo que pasa que el presidente del estado de partidos al ser elegido pero sánchez entre un pues eso entre un reparto entre partidos estatales carlos mi excusa entonces esta persona ni está legitimada ni está justificada ahora ahora bien con el tema que estamos tratando de la vacunación que es el que están ahora hay que vacunar hay que vacunarse y si no se vacuna hacer la vida imposible el tema de la el tema de la de la de la de la vacunación el al vacunarse en españa el 80% de la población esto se puede decir que pedro sánchez con esa medida es representativo de la nación española es indiscutible que es representativo de la nación española y un presi y esto forma parte de el tema de la vacunación obligatoria o sea de la vacunación bueno es que si un presidente quiere secretar la vacunación obligatoria puede porque la libertad política es eso porque la libertad para la política es poder y la libertad poder y que es poder si yo puedo decir que yo voy a vacunaros a todos voy a confinaros a todos como lo decía se quedaba un pedro Manuel González que se quejaba de que lo había dicho de palabra de un país católico el principio del verbo dijo iros a casa después sacó la ley mientras que Donald Trump lo que primero hace es escribir el decreto y luego lo impone entonces la cuestión aquí no es una cuestión de libertad no es una cuestión de libertad política en este caso concreto porque el gobierno aunque no esté legitimado esté justificado o sea que no ha sido legitimado justificado por las urnas sigue representativo de lo que quiere la mayoría nación con un 80% que no son 37 millones entonces aquí la cuestión no es de libertad política y de libertad jurídica aquí está una cosa porque un gobierno puede decir oye vacunaros todos pero para eso está el derecho realmente hay dos formas de gobernar la monárquica y la republicana la monárquica cuando oprima la política y la republicana cuando oprima el derecho y efectivamente se puede establecer unas normas unas leyes jurídicas para evitar estos este abuso en este caso sería un abuso porque es una una cosa concreta que a lo mejor lo deriva en un uso pero claro en la realidad si yo lo pienso bien pues resulta que me di cuenta que claro con un 80% de personas de personas vacunadas los diputados de distrito que tienen personas que quieren hacer carrera política o pensando pienso en su egoísmo pues no están interesados en perjudicar el tema de la vacuna o no de la vacuna y sería muy difícil encontrar un apoyo en ellos a no ser que ya estuviera algo argumentado defensa jurídica claro quiero decir que realmente la libertad política es decir una cosa y la libertad jurídica es decir bueno yo te pongo un cauce un límite o te prohíbo hacerlo claro esto es la realidad de la república constitucional esto ningún representante del distrito se quería querría estar con las personas no vacunadas siendo una minoría y yo creo que entonces aquí llegamos aquí de la cuestión porque a fin de cuentas la constitución lo que es la garantía de uno contra todo cuál sería la cuestión fundamental y aquí ya termino don carlos vía excusa aquí la cuestión fundamental es que si alguien quiere interponer medidas restrictivas de o discriminatorias es decir tú no puedes ir al cine si no estás vacunado tú no puedes entrar en un bar si no estás vacunado no puedes ir a una discoteca si estás vacunado o incluso si yo quiero obligarte o sea si te discrimino vulnerando el artículo 14 de la constitución o te obligo a vacunarte va la policía te coge y te vacuna aquí hay una diferencia fundamental entre la república constitucional y el estado de partido porque el estado de partidos a ver todos sabemos que se han destruido todos los cuerpos intermedios entre el poder político y el individuo están destruyendo hasta las familias pero esto se consigue porque existen las personas que saben que los derechos fundamentales es su garantía de integridad física la gente sabe que está protegida en los derechos individuales y aquí hay una diferencia fundamental entre el estado de partidos y la república constitucional y es que si alguien me saca un real decreto para discriminarme yo me puedo ir a un tribunal y decir me están discriminando y el juez de primera instancia es decir esa ley no va y esta es la diferencia mientras que en el estado de partido me discrimina me fascina entonces yo me voy al tribunal y dice bueno pues ya llegará el proceso que al final el tribunal constitucional me da la razón pero a mí que más me da porque me tienen que indemnizar pero si llaman vacunas obligatoriamente porque es que aquí el temor que dice es que si yo digo no tengo vacunas pero si dicen de vacunarnos nos vacunan a todos y luego ya te indemnizo toma 10.000 euros no, no esta es la cuestión fundamental de la libertad es esa que en el fondo en un caso excepcional sería los jueces los que impedirían al gobierno incluso si no tener unas leyes generales que pueden defender un caso particular porque es una minoría frente a la percepción que tiene la mayoría de españoles que además lo han aceptado porque no los han obligado estos todos esos que dicen que están manipulados esto me recuerda a cuando lo del lo del voto lo del cómo era lo del voto femenino que Margarita Nelke como era Victoria Ken y Margarita bueno no equivoco los 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 apellidos Victoria Ken y Margarita Nelke votaron en contra del voto femenino pero votaron porque decían que las mujeres votaban lo que decían los curas pues si confían en los curas y si las personas quieren vacunarse porque confían en lo que dice un médico qué problema hay o que confían en pues si esto es una cuestión entonces la diferencia fundamental en este caso concreto que alguien quisiera discriminar por razón de que no te has vacunado obligarte a vacunar entre la República Constitucional y un Estado de partido y pensar que alguna vez en cualquier circunstancia una persona puede verse en esa minoría la diferencia está en el la genialidad de la República Constitucional norteamericana que es todo madridiano es que podemos evitar esto precisamente esto que saca el real decreto de Pedro Sánchez y dice os vacunéis a todos y dices no porque pongo una denuncia y dice eso no es aplicable que esto es así es que en Estados Unidos había los que cruzaban ilegalmente la frontera sacó un Donald Trump y dice mira crucéis ilegalmente la frontera os pillamos pero mientras hace el juicio os expulsamos vosotros esperéis la resolución en México en México perdón y entonces resulta que ha llegado Biden y lo ha hecho para atrás dice no esto se ha hecho para atrás que esperen aquí pero el Tribunal Federal el Tribunal Federal de los de Texas ha dicho no 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 que se esperen fuera ha puesto en defensa en este caso el interés el interés del Estado el interés particular del particular y general del Estado de Texas frente al gobierno federal estoy hablando de luchas políticas que no tienen que haberme entrado que no tienen nada que ver pero aunque la diferencia está en este caso en el caso del del COVID-19 aplicado aquí al caso de España Estado de Partido la diferencia es fundamental siendo realista no ya solo de las leyes es esa el que no podría un real decreto aplicarse nunca y discriminar o imponer una vacunación obligatoria con el artículo 14 y 15 mientras que aquí pues eso oye te he confinado han declarado inconstitucional confinamiento y vaya por Dios vaya por Dios pero es garantista porque ha dicho que no podía hacerlo pero es que yo no quiero que lo haga no quiero que la voluntad de poderlo haga ¿te gusta lo que he dicho? Efectivamente bueno eso la noticia precisamente del país del 10 de septiembre corrobora lo que estás comentando que líderes republicanos tachan de inconstitucional el plan de Biden que fuerza la vacunación contra la COVID yo lo que quería redomar un poco el tema en cuanto a lo desde la perspectiva de una república constitucional ¿no? bueno quería comentar en principio que el artículo 16 de la declaración universal de los derechos humanos expresa que un Estado un Estado que no garantice los derechos humanos y no establece que la separación de poderes carece de constitución porque la base de todo lo que reside en la constitución entonces como tú bien has dicho el artículo 14 de la constitución española la que garantiza bueno entre otras cosas de parte de todos somos iguales ante la ley pues que que no pueda prevalecer ninguna discriminación por cualquier tipo de razón de raza sexo religión opinión o cualquier otra condición social entonces vemos que si vamos directamente a la noticia que tú has elegido el país dice precisamente dice que Portugal recupera medidas como la mascarilla obligatoria en locales cerrados y certificado de vacunación pese a ser el Estado de la UE con mayor cobertura vacunal el 86,5% entonces estamos viendo que en un país donde más vacunas hay de toda la Unión Europea quiere sin embargo recrudecer y no le ha servido las medidas que ha tomado y que precisamente es el que más quiere el primero que quiere retomar los confinamientos y todas estas medidas restrictivas de los derechos y las libertades en España tenemos un 80% y también está repuntando los contagios y según dicen las noticias y claro es tanto entre vacunados como entre no vacunados entonces pues analizar vemos que los países europeos que tienen no son realmente constitucional lo que tienen son cartas otorgadas la tendencia es obligar a toda la población a la inoculación de una vacuna que no inmuniza que tiene efectos adversos y no exige responsabilidad a nadie más que a ti mismo entonces exige certificados que acrediten la inoculación para tener libertad para viajar para ir a lugares de ocio incluso para ir al trabajo entonces te dicen que para ser más libre has de vacunarte eso es lo que te dicen las personas que hablan contigo tus amigos no yo porque para ser más libre pues quiero entrar a un restaurante quiero viajar quiero ir a un concierto quiero ir a un supermercado entonces la pregunta que hay que decirle para esas personas para respetarles eso para ti es la libertad esos son derechos como bien decía don Antonio hay que diferenciar jurídicamente ahora lo que son derechos de lo que son libertades aquello donde no haya derechos aquello donde haya derechos no puede haber libertad el ejercicio de un derecho no es libertad eso será una facultad una autorización que te da la concesión de un derecho subjetivo para que tengas el uso de las libertades que ese derecho te permite entonces derechos individuales otorgados hay pero lo que no hay es libertad entonces eso lo vemos plasmado en las constituciones de la socialdemocracia que garantizan derechos que luego no se cumplen que ellos vienen a traer la solución a todos los problemas de la vida que es derecho a una vivienda digna derecho al trabajo todo eso sobre el papel derechos como hemos dicho a la no discriminación derechos a viajes del inserso de todo saber ilimitados derechos todos los vidos infinitos pero una constitución en verdad son las reglas constitutivas de la libertad y no son derechos inalcanzables entonces la democracia es la garantía de la libertad política un ideal que sí que es alcanzable basado en la capacidad de elegir y de poner a nuestros representantes políticos que los gobiernos controlen o sea los gobernados controlen el poder a través de instituciones inteligentes y que sirvan de recíproco contrapeso entre poder del estado y de la nación entonces la libertad política tiene que ser algo mucho más grande y que es la libertad política pues es el fundamento la base que justifica ampara y protege todas las libertades si lo tuviéramos ahora mismo no estaríamos preocupados con perder derechos o asesorio discriminados y nada más porque entonces si queremos seguir profundizando en estos conceptos ¿por qué se llama libertad política? ¿por qué los demás no lo son? pues no las demás solamente son facultades como hemos dicho aquí hemos llegado a lo que es según don Antonio verdaderamente extraordinario que es distinguir lo que es una libertad y lo que es un derecho y como jurista don Antonio se da cuenta de que las libertades que hemos estudiado todos desde que tenemos uso de razón son libertades individuales y son no bajo franco que las había pero por ejemplo si imaginaros en el mundo civilizado que tanto los liberales pues se quieren van a gloriar ¿no? en un mundo occidental que tenemos libertades personales pero ¿qué son esas libertades personales? algo que alguien nos ha otorgado nos ha dado porque antes no lo había de repente todo el mundo ya tiene libertad de movimiento de domicilio ¿por qué? porque te has inoculado pero ¿qué ocurre? que en verdad es que eso lo que tenemos no es nada no es que no es suficiente las libertades individuales en las personales si no están fundamentadas en algo que les da su esencia que es su motor su existencia y dependen de una autoridad superior que las concede o las retira como es lo que estamos viendo ahora mismo son derechos entonces lo que el hombre ha conquistado en Europa son derechos la libertad política en ningún país europeo la tiene ni siquiera Reino Unido tiene libertades individuales pero es un régimen parlamentario pero después de Gilles de Mussolini de Franco es decir después de la segunda guerra mundial ¿dónde está la libertad política colectiva? esa es la palabra no hay libertad política individual son derechos si tú tienes el derecho de propiedad tienes la facultad de hipotecar la cosa o venderla son facultades inherentes a un derecho tienen libertad de uso libertad para comprar y vender entonces lo mismo pasa con las libertades son derechos es decir quien tiene un derecho a algo esa persona no es libre la libertad implica que no haya derecho previo porque si tú tienes derecho a hacer algo es una facultad que te da ese derecho a algo esa no es la libertad la libertad es que no tengas coacción ninguna que es lo que estamos viendo ahora y eso no existe más que una respetable nada más que una porque también hay también la tiene un dictador el mismo se hace libre ¿no? porque a la fuerza pero eso no es respetable entonces para que sea respetable o legítima tiene que ser una libertad política colectiva y esas son las palabras mayores que podemos decir que España no tiene ni la tiene Alemania ni la tiene Italia ni la tiene Inglaterra pues no la tiene entonces ¿cuál es la lucha? ¿cuál debe ser para una persona de verdad idealista realista científica incluso conseguir algo más profundo en las causas de la libertad que es la libertad política colectiva si hay libertad política colectiva o sea la que todos luchamos y nosotros conquistamos entre todos no nadie te la da están caracterizados todos los demás pero si no la hay que es la colectiva la fundadora de una constitución la constituyente lo que hay son cartas otorgadas como esa falsa constitución que tenemos que no nos hemos dado a los españoles y ni siquiera a los países europeos y que ahora mismo pues están subyugando a los súbditos o no somos ciudadanos entonces ¿qué es la libertad política colectiva? simplemente la que fundan las constituciones ¿hay periodos de libertad constituyente? si los hubiera habría libertad política colectiva a mí me gusta me gusta decir lo que tú has dicho es que la libertad constituyente es en el espacio y la libertad política colectiva es la libertad constituyente en el tiempo es decir la libertad constituyente es la que permite que la libertad política de orden social entre a jugar dentro del orden político y la libertad política colectiva es cuando esa libertad esa libertad constituyente originaria que permitió a la libertad política jugar dentro del orden político no funciona entonces entra la libertad política entra otra vez la libertad política colectiva pues no funciona no funciona porque claro cuando una persona es libre cuando la monarquía se pelea con la aristocracia o cuando la monarquía y la aristocracia se vigilan o cuando la monarquía pues claro con la monarquía y la aristocracia se pueden poner de acuerdo entonces hay un momento que la libertad que claro a ver lo bueno de Trevijano es que es es un sintetizador supremo nadie sabe lo que es la síntesis todo el mundo vive en una síncresis porque decía él dice ¿quién es el soberano? he leído hoy que el soberano es la nación y la nación soberana ¿cuál? y entonces dice pero ¿cuál? ¿cuál? se está diciendo que hay mil naciones la nación española soberana a través de qué institución el parlamento pues si el parlamento está en manos de partido ¿es el rey el soberano? que es repasar el rey el soberano si el rey es pues el que une el que se supone que une y ¿es soberano el pueblo? pues sí no hay instituciones no hay una sociedad política que medie entre el Estado y la nación los soberanos son los partidos bueno con el tema del COVID lo que sí queda claro en este caso concreto se ve muy claro lo que es la República Osteuniducional es decir en ese sentido perdona que te interrumpa como dices hay que mirar en la República Constitucional cuál es su definición que es la democracia concisa como tú bien dices que don Antonio da y textualmente la leo para ver que solamente con la con la síntesis y con la definición está la solución a lo que estamos viviendo ahora mismo a la falta de libertad porque dice que la democracia formal es una leo textualmente una forma de gobierno constitucional representativo y responsable ahí está la palabra responsable que una sociedad estatuye libremente como régimen del Estado separando al poder ejecutivo del legislativo asegurando la independencia de la autoridad judicial y estableciendo el derecho de apelación al pueblo en garantía institucional de su libertad política por tanto la democracia es una es una garantía institucional de la libertad política y la libertad política es la facultad que tienen los gobernados de controlar a los gobernantes existe una protoliberta una una política que es la libertad constituyente de la que emanan todas las libertades y derechos si se materializa después en un periodo de libertad constituyente y en una constitución que estatuye la separación de poderes del Estado y el principio representativo del elector de derechos y libertades conquistados no libertades o derechos otorgados y para conseguir esa libertad política don Antonio García Trevijano define la república o la democracia cuya síntesis está en la república constitucional como garantía institucional de la democracia formal pero yo estaba me gustaba porque estaba que estaba vulgarizando no porque me gusta la libertad constituyente es espacial y la libertad política temporal pero que puedo decir la libertad constituyente es sagrada y la libertad política colectiva es santa es decir porque es sacra la libertad constituyente es santa la libertad política colectiva pero bueno al caso que estábamos hablando del coronavirus porque queremos hablar un par de cosas más sobre estas noticias es la libertad política del presidente puede llevarle a decir os vacuno a todos lo que no puede llevar a decir os enveneno a todos porque entonces la libertad jurídica de los diputados del distrito del parlamento o de las monas o de las monas en el parlamento dirían tú a la mayoría no la envenenas porque yo utilizo la libertad jurídica pero en el caso de que hay una minoría que no quisiera vacunarse en este caso por el motivo que sea porque pueden decir que no se vacunan porque no les da la gana pueden decirlo porque sea su voluntad en ese caso ahí ahí donde se ve claramente la superioridad moral la belleza bien verdadera todo de la república constitucional respecto a todas las demás formas políticas porque dice el amo pues yo te lo auguro entonces yo te con qué decreto con qué argumento con qué firma de donaldo tras me voy al juez y te dice eso entonces tengo una posibilidad de que el juez me defienda a mí frente ante los mayores pero ahora vamos a hablar porque aquí hay unas cosas y se le exige inteligencia se le exige inteligencia al jefe del estado sí pero pues como no eso lo resume todo porque porque a parlamento se le puede exigir la lealtad ¿no? pero con la inteligencia ahí estás viendo tú si la vacuna es ahora mismo la solución o es una es que hay que decidir es que la vacuna es una decisión porque yo puedo decidir que las personas yo decido que las personas se vacunen para evitar caer enfermas se puede decir que cuando las personas se pongan enfermas vayan al médico es una decisión política que le corresponde a él otra cosa son los pesos y contrapesos es que en la en la República Constitucional es es una una síntesis entre democracia presidencialista y democracia representativa pero que síntesis lo que pasa es que la gente no entiende cuando digo síntesis eso parece que eso se pasó que eso es de la cristiandad que la modernidad ya todo eso es sincres y que todo es un palicos y cañas pero antes de seguir vamos porque hay unas cosas sobre el tema de la noticia de sociedad Europa decide poner el punto de mira a los no vacunos y vamos a tratar dos cosas que nos han gustado dice una esto cuando Antonio García Trinjano dice las personas hablan más por lo que callan que por lo que dicen la Comisión Europea se mantiene aparentemente neutral dice la estrategia de vacunación es competencia de cada estado y no nos compete pronunciarnos sobre cómo se lleva caso la estrategia de vacunación pero la decisión de vacunar es de la Comisión cuando Pedro Sánchez lo dice Pedro Sánchez no es un soberano que dice iros todos a casa sino que es un corre me y dile de la Comisión ya está punto y pelota la soberanía el que diga la soberanía ya no es ficticia el que diga soberanía nacional es un alucinado y debería tomarse la molécula de Dios del sabubufo para que alguien pueda creer en la soberanía cuando aquí lo está diciendo aquí lo dice la estrategia es vacunar vacunar y vacunar esto es como lo decía el Luis Aragonés ganar ganar y volver a ganar pero esto que es yo me quedo me quedo muerto y después que esto ven el fútbol español o que es esto de vacunar vacunar que te parece eso y lee también la noticia y lee también la noticia de la bioética también bueno 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 esto ya son en la página 21 dice distinto estado vacunal distintas medidas y aquí vamos a tratar con la bioética porque la bioética es la ciencia que dice lo que está bien y está mal pero bio y etos bio y etos significa que hay un etos biológico hay que recordarle pues esto me baso en el profesor ingenio marín que mucha gente dice el hombre el hombre es un animal no perdón el hombre es un mamífero entonces la bioética el hombre al ser un mamífero la bioética dice que cuando el mamífero tiene que mamiferear y la bioética tiene que decir que cuando un mamífero cuando un mamífero pare es decir una mamífera pare la mamífera se tiene que quedar cuidando a los hijos entonces hoy en día existe un un permiso de paternidad para distribuir que es antimamífero esto es muy bueno esto es muy importante porque esto de la bioética es decir todas las personas que dicen oye que les dice oye que que dicen somos animales y no somos mamíferos y en los mamíferos que mamigrecen la mujer se queda cuidando es decir que la bioética es una ciencia machista y si no es machista es porque no es bioética porque hombre ya llegará uno que ya me ocupa y dice es que encontró un mamífero ahí en la Australia que el mamífero se queda cuidando del bebé y la mamífera se va a cazar eso es mentira entonces la bioética es machista porque se tiene que quedar la hembra la mamífera cuidando a los niños y esto en los biéticos no fíe de ellos bueno esto es un sinvergüenza no tiene nada mira la declaración la incoherencia de la declaración el presidente del comité está hablando de distintos estados vacunados y distintas medidas porque esto sí que esto sí que dice dice perdón se llama Federico de Montalvo tonto con lecturas dice llegado el caso no tiene por qué recibir el mismo trato quien ha llevado a cabo una conducta con un impacto positivo en la comunidad que quien ha decidido no hacerlo no le castigo pero no le tengo por qué tratar igual al gestionar una situación de crisis esto es lo bueno punto y seguido en la estrategia de vacunación concursiva se dice que la vacuna es no obligatoria no que sea voluntaria esto es bueno termino ya y eso tiene una intención recoger la consideración de que no vacunarse no es tan aceptable como no hacerlo ¿qué te parece este que dice en la estrategia de vacunación se dice que la vacuna es no obligatoria no que sea voluntaria ¿esto qué? pues eso que hay una incongruencia que es que no hay quien lo entienda ya es que ahí está por escrito ¿no? que no eso no tiene solución ¿no? no, pero si si abandonamos el pensamiento que es unilateral claro desde el punto de vista del vacunador la vacuna es no obligatoria y desde el punto de vista vacunado la vacuna es voluntaria pero claro el amo dice no es obligatorio que te vacunes y el esclavo te puede vacunar voluntariamente pero que esto es un juego de malabares y una cosa que se llama que se llama bioética que es bioseguridad pero a ver si lo sinvergonzonería pasa para ver una ciencia sometida a la moral sometida a la política porque este dice lo que le da lo que dice el amo que para eso ha llegado aquí a base de iba a decir una palabra o sea que te dice que la vacuna no es obligatoria pero no quiere decir que sea voluntaria no no el presidente de la bioética dice en la estrategia de vacunación esto es un protocolo de esos que a ellos les encanta hacerlo como todos los burócratas se dice que la vacuna es no obligatoria no que sea voluntaria venga toma ahí lo llevas venga pues explícamelo méteme méteme metafísica vamos yo que una patata no me gusta la metafísica dame más metafísica me gusta la metafísica eso esto es lo que merece esto es lo que merece está claro es que no es lo mismo el mérito eso es como una frase te podría decir yo a ti por ejemplo de si te dijera la verdad te mentiría ¿no? ahora queda bien ¿no? pues aquí aquí está bueno es que ya llevamos tiempo y vamos ya y habíamos cogido el mundo que empieza Génova ven sus críticos un golpe en marcha contra Casado pero es que esto no vamos a hablarlo porque esto de estar pendiente es una noticia recurrente seguramente luego va a implosionar luego con ondas de aclaraciones más fuertes y con una crisis más grande seguramente dará pie para otra noticia más adelante esto de estar pendiente en los partidos son asociaciones voluntarias es decir existe existe la libertad individual de hacer y luego como tú puedes hacer poco ahí existe la libertad de asociación que tú puedes hacer más personas para hacer y luego existe la libertad política que es para hacer para todos pero claro lo que pasa que aquí en España es un caos porque tú no sabes lo que es un partido porque es una asociación coactiva porque está en la constitución española que tiene que haber partidos estatales y además de modo permanente una asociación voluntaria entonces claro en vez de estar pendiente de esto es como estar pendiente de la truica y de quién ganará Sinoviev, Kamenev o Stalin o luego quién ganará no me acuerdo Beria, Kuchow y Mantecov o algo así o luego todavía en Brenner pero hay quien va a ganar pues el jefe que según la ley de la oligarquía la ley de hierro de Michel pues al final es el jefe del aparato del partido el que domina la situación y entonces ahí no hay libertad no hay democracia interna en los partidos ¿qué pasa? que quien quiera mandar tiene que salirse a hacer su propio partido o ejecutar la orden asumir las órdenes del jefe y ahí está la cosa lo que pasa es que como los que se están revelando ahora mismo pues tiene mejor prensa ¿no? por la presidenta de la Comunidad de Madrid que ahora mismo ha ha ganado por mayoría incluso a vos ha arrasado allí pues como que tiene la legitimidad ¿no? ella como para decir pues aquí estoy yo y se me tiene que hacer caso vamos a ver si rompe con la ley de hierro de la oligarquía pues no o tiene que hacer un partido como como manda la cosa en vez de estar pendiente de lo que pasa en el PP pues es mejor cogerte el 10 minutos el hola o ver el sálvame de luxe que estos son las cosas porque estos líos en los partidos y a mí que me importa a mí que me importa es que ya cada vez hay menos diferencia cada vez menos diferencia que me importa el chisme entre los chismes esto es un chisme esto es una asociación voluntaria que como me la ponen castigo y la hacen órgano del Estado entonces a mí yo necesito estar aquí enterándome de esto pero de quién es Ángela Chávez en el PP y quién es Chuli yo es que estas cosas es que es de vergüenza y todo el mundo pendiente pendiente esto es el sovietismo el sovietismo el sovietismo liberal quien ganará de la troika quien ganará bueno vamos a terminar estamos muy contentos porque el miércoles 24 24 de septiembre las 7 horas en la biblioteca regional de Murcia viene ni más ni menos que donde Almacio Negro Pabón para hablar de liberalismo y liberalismo donde Almacio Negro Pabón que el día que Dios se lo lleva al cielo veréis la bueno la relevancia que tiene en el pensamiento bueno en el pensamiento académico porque no se ve español además es esto es nosotros somos extrema izquierda y donde Almacio Negro Pabón que me decía era de tribijano era extrema derecha porque es una derecha que está sola todos sabemos que Podemos y todo eso son Podemos son derechas y el partido socialista son derechas están juntos pero son derechas derechas en el poder en el poder político que es el hombre que leyendo que es claro que si digo yo que frente a la gran mentira o teoría pura de la democracia la fundamentación que se ha hecho referencia don Carlos Villacusa de la libertad humana en la libertad política que hace en la libertad de acción que hace él aunque yo diga que me quedé o sea no me enriqueció sino me subyugo pero es que de Almacio Negro Pabón que no soy yo que es una persona que es más inteligente más leído más culto y más todo que yo superiormente en todo en todo aspecto de su vida dice que no había leído nunca jamás algo parecido y que es más importante leer a don Antonio García Trevijano que leerlo a él porque a fin de cuentas si tú lo lees a él él es una lengua sin manos y si alguna vez su pensamiento puede tener manos será porque ha triunfado la libertad política colectiva de don Antonio García Trevijano y hay una república constitucional con separación de poderes y con la precaución de la separación de poderes y luego con la caución de la libertad política colectiva nada más y buenas noches muy buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.